Hola, soy Aaron Cortés, presidente de Coparmex Colima, y platicarles que el día de hoy, 15 de abril de 2021, firmamos el manifiesto de involucramiento de Coparmex Colima al sistema local de seguridad y justicia cívico del municipio de Colima. Esto acompañado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, y de su programa PREVI, que es un programa que está diseñado para prevenir y reducir la violencia. Como Coparmex, nuestros propósitos de involucrarnos en el sistema de justicia cívico son dos. El primero es defender la continuidad de este sistema, no importa quién esté al frente de la administración del municipio. Y el segundo es contribuir a la consolidación y el crecimiento de este sistema. Este sistema es de los colimenses y para los colimenses, en donde podemos prevenir y mediar muchos de los conflictos antes de que escale la violencia a otros niveles. Como testigo de este gran compromiso que asume Coparmex Colima, nos acompañó la cónsul Eliza Alham, cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara. Nuestra responsabilidad es contribuir a la construcción de paz. Lo entendemos como ciudadanos y lo entendemos como empresarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.